Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a por otro relato corto más del libro de Un Dios Solitario. En el que, en este caso, por cierto, como dicen aquí, al principio cuentan un poquito sobre la historia del relato. Parece ser que es un relato bastante atípico y es que no solo hay que resolver un asesinato, sino que también hay una búsqueda de un tesoro. Curioso, ¿eh? Y bueno, antes de empezar, os recomiendo, ya que YouTube a veces no comparte los vídeos, que le deis a la campanita, si no queréis perderos el resto de lecturas, la campanita que hay al lado del botón de suscripción, y le deis a todas las notificaciones. Y ahora sí, vamos a por nuestra búsqueda del tesoro. El viejo Maile Carain, a lo grande, vivía. En las colinas de Yurbi su granja se hallaba, y en ella solo tojo y hierba cana crecían. Campos dorados que con gusto su hija admiraba. Según dicen, oh, padre, nada te falta, pero la fortuna escondida sin duda la tienes. Más oro no veo que el resplandor de la aulaga. ¿Dónde, pues, lo guardas, si puede saberse? Ni oro, hija mía, en un cofre de roble escondo, que al mar eché un día al bajar la marea. Y allí está, un ancla de esperanza sujeta al fondo, más seguro que en un banco y brillante como una tea. ¿Me gusta esa canción? Dije con ponderación cuando Fenella acabó. Bien está que te guste, respondió Fenella. Habla de un antepasado nuestro, tuyo y mío, el abuelo del tío Mailes. Amasó una gran fortuna con el contrabando y la escondió en algún sitio. Nunca se ha sabido dónde. La genealogía es el fuerte de Fenella. Se interesa por todos sus ascendientes. Por mi parte, tengo inclinaciones estrictamente modernas. El difícil presente y el incierto futuro absorben toda mi energía. No obstante, disfruto oyendo a Fenella cantar viejas baladas de man. Fenella es encantadora. Somos primos y también, de vez en cuando, novios. En épocas de optimismo económico estamos prometidos. Cuando nos arrastra la subsiguiente ráfaga de pesimismo, tomamos conciencia de que no podremos casarnos en menos de diez años si rompemos. ¿Nadie ha buscado el tesoro? Pregunté. Mucha gente, pero nadie lo ha encontrado. Quizá nadie lo ha buscado sistemáticamente. El tío Mailes lo ha intentado muy en serio, aseguró Fenella. Según él, cualquiera con cierta inteligencia debería ser capaz de resolver un problema tan elemental como ese. El comentario era muy propio del tío Mailes, un viejo gruñón y excéntrico que vivía en la isla de Man y tenía una gran propensión a las afirmaciones doctrinales. En ese preciso instante llegó el correo, y con él la carta. ¡Santo cielo! exclamó Fenella. Hablando del ruin de Roma, del rey, quiero decir. ¡El tío Mailes ha muerto! Tanto ella como yo habíamos visto a nuestro extravagante pariente solo en dos ocasiones, así que no tenía sentido fingir un profundo pesar. Remitía la carta a un bufete de Douglas para informarnos de que, conforme el testamento del señor Mailes Mailecarne, recientemente fallecido, Fenella y yo éramos coherederos de todos sus bienes, que se reducían a una casa próxima a Douglas y una insignificante renta. Había junto un sobrecerrado, que por orden del señor Mailecarne debía enviarse a Fenella a su muerte. Abrimos la carta y leímos el sorprendente contenido. La reproduzco íntegramente, ya que era un documento en extremo característico. ¿Estimados Fenella y Juan? Ya que doy por sentado que donde el uno esté no andará muy lejos el otro, o eso cuentan las malas lenguas. Quizás recordéis haberme oído decir que cualquiera con un poco de inteligencia encontraría fácilmente el tesoro que escondió el bribón de mi querido abuelo. Pues, bien, yo demostré esa inteligencia, y en recompensa obtuve cuatro cofres llenos de oro macizo. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Parientes vivos me quedan solo cuatro. ¿Vosotros dos? Mi sobrino Iwan Kargeek, que según he oído es una mala pieza, y un primo, un tal Dr. Fale, de quien apenas tengo referencias, y las pocas que tengo no son todas buenas. Os he otorgado mis propiedades en sentido estricto a ti y a Fenella, pero me siento obligado a actuar de otro modo respecto a ese tesoro que llegó a mis manos gracias única y exclusivamente a mi ingenio. A mi querido antepasado, creo, no le complacería que lo dejase dócilmente en herencia. Así que yo, a mi vez, he legado un pequeño problema. Existen aún cuatro cofres del tesoro, aunque en una versión más moderna que las monedas o lingotes de oro, y competirán por ellos cuatro personas, mis cuatro parientes vivos. Sería más justo asignar un cofre a cada uno, pero el mundo, hijos míos, no es justo. Gana la carrera el más rápido, y a menudo el que tiene menos escrúpulos. ¿Quién soy yo para oponerme a la naturaleza? ¿Tendréis que medir vuestra inteligencia contra la de los otros dos? Vuestras posibilidades son escasas, me temo. En este mundo la bondad y la inocencia rara vez son recompensadas. Tan convencido estoy de esto, que he hecho trampa adrede. ¿Veis? Una vez más, la injusticia. La carta os llegará 24 horas antes que a los otros dos. Así tendréis oportunidad de aseguraros el primer tesoro. Si poseéis un mínimo de cerebro, 24 horas de ventaja deberían bastaros. Encontraréis las pistas que llevan a este tesoro en mi casa de Douglas. Las pistas referentes al segundo tesoro no se conocerán hasta que el primero haya aparecido. Por tanto, en el segundo y sucesivos casos partiréis en igualdad de condiciones. Os deseo de todo corazón el mejor resultado posible. Y sería mi mayor satisfacción que os hicieseis vosotros con los cuatro cofres. Pero, por las razones que ya he aducido, lo considero en extremo improbable. Recordad que el bueno de Iwan es un hombre sin escrúpulos y no se detendrá ante nada. En cuanto al doctor Richard File, sé poco de él, pero sospecho que podría dar la sorpresa. Deseando suerte, pero con pocas esperanzas respecto a vuestro éxito, se despide, pues, vuestro tío que os quiere. Miles, Miles Charan. Tan pronto como leímos la firma, Fenella se apartó de mí al instante. ¿Qué pasa? Pregunté. Fenella ojeaba rápidamente una guía telefónica. Debemos llegar a la isla de Man cuanto antes, dijo. ¿Cómo se ha atrevido a decir que somos buenos, inocentes y estúpidos? Yo le enseñaré. Juan, encontraremos esos cuatro cofres. Nos casaremos y viviremos felices para siempre. Con Rolls Royce, la calle y baños de mármol. Pero debemos marcharnos a la isla de Man ahora mismo. Habían pasado 24 horas. Al llegar a Douglas, fuimos inmediatamente a ver a los abogados. Y en ese momento, nos hallábamos ya en la mansión de Mockhold, frente a la señora Skilircon, el ama de llaves de nuestro difunto tío. Una mujer temible que, sin embargo, se ablandó un poco ante el entusiasmo de Fenella. Tenía sus rarezas, dijo. Le gustaba hacer capilar a la gente. Parsimoniosamente, como era su costumbre, la señora Skilircon salió de la habitación. Regresó al cabo de unos minutos y nos entregó una hoja de papel doblada. La desplegamos con impaciencia. Contenía un ripioso poema escrito con la apretada letra de nuestro tío. Cuatro puntos cardinales tiene el horizonte, que son este, oeste, sur y norte. Los vientos del este malos son como la peste. Ida al oeste y al norte y al sur, pero nunca en dirección este. ¡Oh! exclamó Fenella, perpleja. ¡Oh! repetí yo con igual entonación. La señora Skilircon sonrió con sombrío regodeo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Comentó para gran ayuda nuestra. No, no sé por dónde empezar, dijo Fenella con voz lastimera. Empezar es siempre lo más difícil, afirmé yo con un optimismo que no sentía. Una vez que nos pongamos manos a la obra, la señora Skilircon esbozó una sonrisa aún más desalentadora. Era una mujer deprimente. ¿Puede ayudarnos? Preguntó Fenella con tono persuasivo. No sé nada de este absurdo asunto. No confiaba en mí, su tío. Le aconsejé que llevase su dinero al banco y se dejase de tonterías. Desconocía sus planes. ¿Nunca salió de la casa con cofres o algo parecido? No. ¿No sabe cuándo escondió el tesoro? Si fue últimamente o hace tiempo. La señora Skilircon negó con la cabeza. Bien, dije, intentando reponerme. Hay dos posibilidades. O está escondido aquí, en la finca, o está escondido en alguna otra parte de la isla. Depende del tamaño, claro. Fenella tuvo una súbita inspiración. ¿Ha echado algo en falta? Inquirió. Entre los efectos personales de mi tío, quiero decir. Vaya, es curioso que pregunte eso. ¿Ha echado algo en falta, pues? Como le decía, es curioso que pregunte eso. Sí, unas cajas de rape. Hay por lo menos cuatro que no encuentro por ninguna parte. Cuatro, exclamó Fenella. Eso debe de ser. Estamos sobre la pista. Vamos a echar un vistazo al jardín. Ahí no hay nada, dijo la señora Skilircon. Si lo hubiese, yo estaría enterada. Su tío no podría haber enterrado nada en el jardín sin que yo me diese cuenta. En el poema se mencionan los puntos cardinales. Observe. Lo primero que necesitamos es un mapa de la isla. Hay uno en esa mesa, indicó la señora Skilircon. Fenella se apresuró a extenderlo. Mientras lo doblaba, un papel cayó de su interior revoloteando. Lo atrapé. Vaya, dije, esto parece otra pista. Los dos examinamos el papel con entusiasmo. Por lo visto, era una especie de plano rudimentario. Había dibujados una cruz, un círculo y una flecha y ofrecía vagas indicaciones. Pero en conjunto nada aclaraba. Lo observaron en silencio. No resulta muy escalerecedor, ¿no crees? Comentó Fenella. Como es lógico, requiere cierto esfuerzo de interpretación. Contesté. No esperarás que la solución sea evidente a primera vista. La señora Skilircon los interrumpió para ofrecerles algo de cenar. Sugerencia que ellos aceptaron agradecidos. ¿Y sería tan amable de prepararnos café? Rogó Fenella. Mucho café y muy cargado. La señora Skilircon le sirvió una excelente cena, tras la cual apareció una gran jarra de café. Y ahora manos a la obra, propuso Fenella. En primer lugar, conviene saber en qué dirección buscar. Dije, el plano, por lo que se ve, señala claramente hacia el noreste de la isla. Eso parece. Consultemos el mapa. ¿Estudiamos el mapa con atención? Todo depende de cómo se interprete. Observó Fenella, volviendo sobre el plano. ¿Representa la cruz el tesoro? ¿O es una iglesia o algo semejante? Debería haber alguna regla. Eso lo simplificaría demasiado. Sí, supongo. ¿Y por qué hay líneas a un lado del círculo y no al otro? No lo sé. Respondí. ¿Hay algún otro mapa por aquí? Nos hallábamos en la biblioteca. Había varios mapas excelentes y también guías de la isla. Encontramos asimismo un libro sobre el folclore y otro sobre la historia de la isla. ¿Leímos todo el material? Finalmente elaboramos una posible teoría. En apariencia, concuerda. Dijo Fenella, por fin. ¿En ninguna otra parte se da una coincidencia así? En todo caso, vale la pena intentarlo. Contesté. No creo que podamos hacer nada más por esta noche. Mañana temprano alquilaremos un coche e iremos a probar suerte. Ya es mañana. Puntualizó Fenella. Son las dos y media. ¿Qué horas? Al amanecer estábamos ya en la carretera. Habíamos alquilado un coche sin conductor por una semana. Fenella se animaba por momentos a medida que avanzábamos por la excelente carretera. Kilómetro tras kilómetro. Si no fuese por los otros dos, ¡qué divertido sería esto! Comentó. Aquí es donde se corría originalmente el derbi, ¿no? Antes de que lo trasladasen a Epsom. Resulta extraño si te paras a pensarlo. Señalé hacia una granja y dije... Ahí debe de estar, si es verdad lo que dicen, el pasadizo secreto que cruza bajo el mar hasta la otra isla. ¡Qué divertido! Me encantan los pasadizos secretos. ¿A ti no? Nos acercamos, Juan. Estoy muy nerviosa. ¡Mira que sí hemos acertado! Al cabo de cinco minutos dejamos el coche. Todo se encuentra en la posición prevista. Observó Fenella con voz trémula. Seguimos a pie. ¡Hay seis! ¡Eso coincide! Ahora veamos entre esos dos. ¿Has traído la brújula? Cinco minutos después nos hallábamos cara a cara, mirándonos con expresión de incrédula alegría. Y en la palma de mi mano sostenía una antigua caja de rapé. ¡Lo habíamos conseguido! Al regresar a la mansión de Mockhall, la señora Skilicorn nos informó de que habían llegado dos caballeros. Un hombre alto de cabello claro y rostro rubicundo se levantó de un sillón cuando entramos en la sala. ¿El señor Faraker y la señorita Miley Karain? Encantado de conocerlos. Soy su pariente lejano, el Dr. Fale. ¡Interesante juego este, ¿no? Pese a su actitud afable y cortés, me inspiró una inmediata antipatía. Presentí que aquel hombre era peligroso. Su actitud afable era, en cierto modo, demasiado afable. Y tenía una mirada esquiva. Sintiéndolo mucho, ¿tenemos malas noticias para usted? Anuncié. La señorita Miley Karain y yo hemos descubierto ya el primer tesoro. Encajó bien el golpe. ¡Lástima, lástima! La recogida del correo debe de ser un tanto irregular en la isla. Me he puesto en marcha en cuanto he recibido la carta. No nos atrevimos a confesar la trampa del tío Miles. En todo caso, empezaremos la segunda búsqueda en igualdad de condiciones. Dijo Fenella. Estupendo. ¿Y si vemos ya esas pistas? Las guarda, creo, la eficiente señora... Estos... Kilicorn, ¿no? No sería justo comenzar sin el señor Korgiak. Se apresuró a responder Fenella. ¿Debemos esperarle? Cierto, cierto. Me olvidaba. Hay que ponerse en contacto con él cuanto antes. Yo me ocuparé de eso. Ustedes dos necesitarán seguramente un descanso. Acto seguido se marchó. Debió de resultar difícil localizar a Ewan Korgiak. Ya que el Dr. Fale no telefoneó hasta casi las once de la noche. Propuso que nos reuniésemos los cuatro en la mansión de Monkhold a la mañana siguiente a las diez. Él acudiría con Ewan. Y la señora Skilicorn nos entregaría las pistas. ¡Perfecto! Contestó Fenella. Mañana a las diez. ¿Nos fuimos a dormir? Cansados, pero contentos. A la mañana siguiente nos despertó la señora Skilicorn. Que en ese momento no presentaba su pesimista serenidad de costumbre. ¿Qué les parece? Dijo con voz entrecortada. Han entrado ladrones en la casa. ¿Ladrones? Exclamé con incredulidad. ¿Se han llevado algo? Nada. Y eso es lo más extraño. Seguramente venían por la plata. Pero como está bajo llave, no han podido seguir adelante. Fenella y yo la acompañamos al lugar del hecho. ¿Que casualmente era su propia sala de estar? Sin duda, la ventana había sido forzada. Sin embargo, no parecía faltar nada. Aquello resultaba bastante misterioso. No sé qué pondían andar buscando. Comentó Fenella. No es que haya un cofre del tesoro escondido en la casa. Dije yo con ironía. De pronto una idea pasó por mi mente y me volví hacia la señora Skilicorn. ¡Las pistas! ¿Dónde están las pistas que debía entregarnos esta mañana? Sí, claro. ¿Las tengo ahí guardadas? En el primer cajón de ese mueble. Fue a buscarlas. ¡Válgame Dios! Aquí no hay nada. ¡Han desaparecido! No eran ladrones. Deduje. ¡Han sido nuestros queridos parientes! Recordé entonces la advertencia del tío Miles respecto al peligro de comportamientos poco escrupulosos. Obviamente sabía de qué hablaba. Alguien había jugado sucio. ¡Silencio! Dijo Fenella de repente, alzando un dedo. ¿Qué ha sido eso? El sonido que había atraído su atención se oyó de nuevo claramente. ¿Era un gemido y procedía del exterior? Nos asomamos a la ventana. Crecían unos arbustos junto a aquella pared de la casa y no vimos nada. Pero volvimos a oír el gemido y advertimos destrozos en algunos arbustos. Rápidamente bajamos y rodeamos la casa. Encontramos primero una escalera de mano caída. Prueba inequívoca del modo en que habían trepado hasta la ventana. Unos cuantos pasos más allá, yacía un hombre. Era joven y moreno. Obviamente estaba mal herido, ya que tenía la cabeza en un charco de sangre. ¿Me arrodillé junto a él? ¡Hay que avisar a un médico enseguida! ¡Me temo que está agonizando! Enviaron de inmediato al jardinero en busca de un médico. Introduje la mano en el bolsillo interior de la chaqueta del herido, y extraje un billetero. En él se leían las iniciales, E.C. ¡Iwan Korgiak! Dijo Fenella. El hombre abrió los ojos. ¡Me he caído de la escalera! Susurró, y perdió de nuevo el conocimiento. Cerca de su cabeza había una piedra de considerable tamaño y afiladas aristas manchadas de sangre. —Está bastante claro —observé. La escalera ha resbalado y este hombre ha caído, golpeándose la cabeza contra esa piedra. Me temo que tiene las horas contadas el pobre tipo. —¿Eso crees? —preguntó Fenella con un peculiar tono de voz. Pero en ese momento llegó el médico. Tras reconocerlo, nos comunicó que no albergaba grandes esperanzas respecto a su recuperación. Trasladamos a Ewan Korgiak a la casa y mandamos llamar a una enfermera para que lo atendiese. Nada podía hacerse, y le quedaba poco tiempo de vida. En sus últimos momentos solicitaron nuestra presencia en la habitación. Cuando nos hallábamos junto a su cama, abrió los ojos y parpadeó. —Somos sus primos Juan y Fenella —dije. ¿Podemos hacer algo por usted? —Movió débilmente la cabeza en un gesto de negación. Un susurro salió de sus labios, y me incliné a escuchar. —¡Quieren la pista! ¡Yo estoy acabado! ¡No permitan que Fai los engañe! —¡Sí! —contestó Fenella. —¡Díganosla! —Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro. —¿Saben qué? De pronto ladeó la cabeza y expiró. —Esto no me gusta —dijo súbitamente Fenella. —¿A qué te refieres? —Escucha con atención, Juan. —Ey, Juan robó esas pistas. Admitió que se cayó de la escalera. —Si es así, ¿dónde están? —Hemos registrado todos sus bolsillos. Según las señoras Kilicorn, estaban en tres sobres cerrados. Y esos sobres no han aparecido. —¿Y a qué conclusión has llegado, pues? —pregunté. —Creo que Ewan tenía un cómplice. Alguien que empujó la escalera para hacerlo caer. Y por otro lado está la piedra. Ewan no cayó sobre ella por accidente. Alguien la llevó hasta allí. He encontrado la marca. Le golpearon con ella intencionadamente. —¡Pero, Fenella! —Estás hablando de un asesinato. —Así es. Afirmó Fenella, muy pálida. —Ha sido un asesinato. —¿Habrás notado que el Dr. Fale no se ha presentado esta mañana a las 10? ¿Dónde está? —¿Crees que es él el asesino? —Sí. —Está en juego el tesoro. Ya lo sabes, Juan. Y es mucho dinero. —Y no tenemos la menor idea de dónde puede estar Fale. —Dije. —Es una lástima que Ewan no acabase la frase. —Quizás esto no sirva de algo. Lo tenía en la mano. Me entregó una fotografía rota. —Probablemente es una pista. Continuó Fenella. —El asesino debió de arrancársela a Ewan de la mano. Sin darse cuenta de que se había dejado un trozo. —¿Si encontrásemos la otra mitad? —Para eso, debemos encontrar antes el segundo tesoro. —Dije. —Observemos la foto. —Hmm. No aporta gran cosa. En medio del círculo parece haber una torre. Pero es difícil identificarla. Fenella asintió con la cabeza. —El doctor Fale tiene la mitad importante. ¿Él sabe dónde buscar? —Tenemos que encontrar a ese hombre, Juan, y vigilarlo. Naturalmente, le ocultaremos nuestras sospechas. —Me pregunto en qué parte de la isla estará en estos momentos. Si supiésemos... Volví a pensar en nuestro primo agonizante. De pronto me erguí con nuevo entusiasmo. —¡Fenella! —dije. —¿Ewan no era escocés? —No, claro que no. —¿No lo entiendes, pues? ¿No sabes a qué se refería? —No. Contestó Fenella. Anoté unas palabras en un papel y se lo entregué. —¿Qué es esto? —El nombre de unos que quizá puedan ayudarnos. —Belma, Nitru, ¿quiénes son? ¿Los abogados? —No, se acercan más a lo que somos nosotros, detectives privados. Y empecé a explicárselo. —Ha venido a verlos el Dr. Fail, anunció la señora Skilicorn. Nos miramos. Habían pasado veinticuatro horas. Por segunda vez, habíamos concluido nuestra búsqueda con éxito. Para no llamar la atención, viajamos en el autobús que iba al Seinfeld. —Me pregunto si sabe que lo vimos a lo lejos —susurró Fenella. —Es extraordinario, de no ser por la pista de la fotografía. —Silencio. Y mucho cuidado, Juan. Debe de estar furioso con nosotros por haberle ganado la partida a pesar de todo. Sin embargo, el rostro del Dr. Fail no reflejaba el menor indicio de esa posible ira. Entró en el salón con la misma actitud afable y cortés de la otra vez. Y sentí desvanecerse mi fe en la teoría de Fenella. —¡Qué espantosa tragedia! —dijo. —¡Pobre Korgieg! Supongo que pretendía... En fin, jugar con ventaja. El castigo no se hizo esperar. Pero, bueno, apenas lo conocíamos al pobre tipo. —Se preguntarán por qué no aparecía ayer como habíamos quedado. Recibí un mensaje con indicaciones falsas. —¡Obra de Korgieg, supongo! Y perdí el día entero para nada al otro lado de la isla. —¿Y ahora? Veo. Ustedes dos han vuelto tranquilamente a casa. ¿Qué tal les fue? No me pasó inadvertido el tono ansioso de su voz al formular la pregunta. —Afortunadamente, el polimo A1 consiguió hablar justo antes de morir —respondió Fenella. Yo observaba atentamente a Fail. Y habría jurado que percibí cierta alarma en su mirada al oír las palabras de Fenella. —¿Sí? ¿Y qué dijo? Preguntó. —Nos dio una pista sobre el paradero del tesoro. Explicó Fenella. —Sólo eso. —Ah, entiendo, entiendo. He vuelto a quedar al margen. Veo. Y sin embargo, curiosamente, también yo estuve en esa parte de la isla. Quizá me vieron deambulando por allí. —¿Estábamos muy ocupados? Contestó Fenella con tono de disculpa. —Claro, claro. Debieron de tropezarse con el tesoro, más o menos por casualidad. Un par de jóvenes, con suerte. Y bien, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Será la señora Skilicorn tan amable de darnos las nuevas pistas? Pero, por lo visto, el tercer juego de pistas se hallaba en posesión de los abogados del tío Miles. Y nos presentamos los tres en el buffet, donde nos entregaron los correspondientes sobrecerrados. El contenido era simple. Un mapa con una zona marcada y una hoja de instrucciones. El 85 fue el año en que este lugar hizo historia. Diez pasos desde el monumento hacia el este. Luego otros diez hacia el norte. Desde allí, mirad hacia el este. Dos árboles se distinguen del resto. Trazad un círculo a un metro del que fue sagrado en esta tierra. Girad sobre él. Y al cabo de un momento, si no perdéis de vista el castaño de España, lo encontraréis. ¿Da la impresión de que hoy andaremos estorbándonos todo el día? Comentó el Dr. File. ¿Fiel a mi táctica de mantener una aparente cordialidad? Le ofrecí llevarlo en nuestro coche. Y él la aceptó. Almorzamos en Port Erin e inmediatamente después iniciamos la búsqueda. Me pregunté qué motivos habrían inducido a mi tío a dejar concretamente aquella pista en manos de sus abogados. ¿Había previsto a cabo la posibilidad de un robo y resuelto que sólo una de las pistas debía caer en poder del ladrón? Aquella tarde la búsqueda del tesoro tuvo su lado cómico. El área que debíamos rastrear era muy reducida y nos veíamos continuamente. Nos observábamos con recelo, intentando adivinar si el rival se había adelantado o tenía una corazonada. Esto forma parte del plan del tío Miles, afirmó Fenella. Quería que nos espiásemos y sufriésemos el martirio de pensar que la otra persona se nos anticipaba. Vamos, abordemos la cuestión de una manera metódica, sugerí. Como punto de partida tenemos una pista clara. El 85 fue el año en que este lugar hizo historia. —¿Consultemos los libros y tratemos de determinar ese lugar? ¿Una vez que consigamos eso? —Está mirando en aquel seto —me interrumpió Fenella. —¡Dios! ¡No lo resisto! —Si lo ha encontrado... —¡Atiéndeme! —insistí con firmeza. —Sólo hay una manera de resolver esto. La manera correcta. —En la isla hay muy pocos árboles. Así que sería más sencillo buscar un castaño —propuso Fenella. Prefiero no hablar de la hora siguiente. Empezábamos a sucumbir al calor y el desánimo. Y sin cesar nos atormentábamos con la idea de que File podía salir airoso y nosotros derrotados. —Recuerdo una novela policíaca —comenté—, en la que un personaje sumergía una hoja de papel escrita en un baño de ácido y aparecían otras palabras. —¿Acaso crees? —Pero nosotros no tenemos ácido. —Dudo que el tío Miles nos atribuyese grandes conocimientos de química. —Pero otro método es el calor vulgar y corriente. —Doblamos la esquina de un seto y nos ocultamos detrás. Rápidamente amontoné unas cuantas ramitas y les prendí fuego. Acerqué el papel a las llamas lo máximo posible y de inmediato comenzaron a formarse unos caracteres al pie de la hoja. Aparecieron sólo dos palabras. —¡Estación Kirkhill! —leyó Fenella. —En ese preciso momento, File dobló la esquina del seto. No pudimos adivinar si nos había oído o no. Su rostro era inescrutable. —Pero, Juan, no existe ninguna estación de Kirkhill —dijo Fenella cuando nos subimos alejado, extendiendo simultáneamente el mapa. —No —contesté, examinando el mapa. —Pero mira esto. Tracé una línea con un lápiz. —¡Claro! —dijo Fenella. —¿Y en algún punto de esa línea? —Precisamente. —Ojalá supiésemos el punto exacto. Me asaltó entonces una segunda inspiración. —¡Lo sabemos! —afirmé y cogí de nuevo el lápiz. —¡Fíjate! —Fenella lanzó una exclamación. —¡Es absurdo y maravilloso a la vez! —dijo. —¡Qué manera de engañarnos! —El tío Miles había sido sin duda un anciano ingenioso. —¡Había llegado el momento de la última pista! —¿Esta nos comunicó el abogado? —¿No se hallaba en su poder? —¿La recibiríamos por correo en respuesta a una tarjeta postal que él mismo enviaría? —¿No estaba autorizado a facilitarnos más información? —Nada llegó, no obstante, en la mañana prevista, y Fenella y yo nos desesperamos pensando que de algún modo fail había conseguido interceptar nuestra carta. —Sin embargo, al día siguiente, cuando por fin la recibimos, subimos la causa de la misteriosa Idem de Mora y se disiparon nuestros temores. —La remitente, persona al parecer de escasa cultura, explicaba en una nota. —Estimado señor o señora, perdone el retraso, pero he estado hecha un lío, pero ahora hago como el señor Maile Carain me pidió no sé por qué, y le envió este escrito entregado a mi familia hace muchos años. —Muy agradecida. —Merry Kerrwish —Lleva matasellos de Breit, comenté. —Leamos ahora el escrito entregado a mi familia. —Sobre una roca un cartel veréis. —Oh, decidme qué sentido puede eso tener. —Bien. —Primero A. —Cerca encontraréis. —De pronto, la luz que buscáis. —Luego B. —Una casa. —Una cabaña con tejado de paja. —Y no muy lejos un tortuoso camino. —Sólo eso os digo. —No es justo empezar por una roca. —protestó Fenela. —Hay rocas por todas partes. ¿Cómo vamos a saber cuál tiene un cartel? —Si lográsemos determinar la zona, respondí, sería relativamente fácil encontrar la roca. —Debe de haber en ella alguna marca que señale en determinada dirección. —Y si seguimos en esa dirección, descubriremos algo escondido que arrojará luz sobre el paradero del tesoro. —Probablemente tienes razón —dijo Fenela. —Eso es la parte A. —La nueva pista incluirá algún dato que nos permita llegar a B, la cabaña. —Y el tesoro estará oculto en algún punto del camino que pasa junto a la cabaña. —Pero primero, obviamente, debemos encontrar A. —Debido a la dificultad del paso inicial, el último problema planteado por el tío Miles resultó un auténtico rompecabezas. A Fenela corresponde el mérito de haberlo resuelto, y aún así debe decirse que tardó casi una semana. De vez en cuando coincidiamos con Fail en nuestra búsqueda de zonas rocosas, pero era un área muy extensa. —Cuando por fin realizamos nuestro descubrimiento, ya anochecía. —Era demasiado tarde, aduje, para emprender el camino hacia el lugar en cuestión. —Fenela discrepó. —¿Y si Fail también lo averigua? —dijo. —¿Y si nosotros esperamos hasta mañana y él sale hacia allí esta misma noche? —Entonces nos daremos con la cabeza en las paredes. —De repente se me ocurrió una idea magnífica. —¿Fenela? ¿Aún crees que Fail asesinó a Iwan Kolhiek? —pregunté. —¿Sí? —En ese caso quizás sea esta nuestra oportunidad de hacerle pagar por su crimen. —Solo de pensar en ese hombre me dan escalofríos —dijo Fenela. —Es la maldad en persona. —Cuéntame tu plan. —Anunciaremos que sabemos dónde está A. —Luego nos pondremos en marcha hacia allí. —Te apuesto lo que quieras a que nos sigue. Es un lugar solitario, justo lo que le conviene. Si fingimos haber encontrado el tesoro, se pondrá en evidencia. —¿Y entonces? —¿Y entonces? —respondí. —Se llevará una pequeña sorpresa. —Era casi medianoche. —Habíamos dejado el coche a cierta distancia y avanzábamos con sigilo junto a la pared. Fenela alumbraba el camino con una potente linterna. Yo llevaba un revólver. No estaba dispuesto a correr riesgos. De pronto Fenela se detuvo y dejó escapar un grito ahogado. —¡Mira, Juan! —dijo. —Lo hemos encontrado, por fin. Permanecí desprevenido por un momento. Luego me volví instintivamente. Pero era ya demasiado tarde. File se hallaba a unos seis pasos de nosotros y nos apuntaba con un revólver. —¡Buenas noches! —dijo. —Esta vez he ganado yo. —Entréguenme el tesoro, si son tan amables. —¿Quiere que le entregue también otra cosa? —pregunté. —Media fotografía que encontré en la mano de un hombre agonizante. —Si no me equivoco, ¿usted tiene la otra mitad? Le tembló la mano. —¿De qué habla? —gruñó. —¿Se ha descubierto la verdad? —dije. —¿Usted y Corgeak actuaron de común acuerdo? —Usted empujó la escalera y le golpeó la cabeza con una piedra. —La policía es más inteligente de lo que imagina, Dr. Fail. —Así que la policía ya lo sabe, ¿eh? —Pues si me han de colgar, que sea por tres asesinatos y no solo por uno. —¡Al suelo, Fenela! —grité. Y en ese mismo instante se oyó la sonora detonación de su revólver. Caíamos los dos entre los brezos, y antes de que Fail tuviese ocasión de disparar nuevamente, varios agentes de uniforme salieron de detrás de la pared donde se habían escondido. Al cabo de unos minutos, se llevaban a Fail esposado. Abracé a Fenela. —¡Lo sabía! —susurró con voz trémula. —Cariño, era demasiado arriesgado. —Dije, podría haberte matado. —Pero no lo ha conseguido. Y ahora ya sabemos dónde está el tesoro. —¿Lo sabemos? —Yo sí, mira. Escribió una palabra. —Iremos a buscarlo mañana. Allí no puede haber muchos sitios donde esconderlo, supongo. Era mediodía. —¡Eureka! —exclamó Fenela. —La cuarta caja de rapé. Ya las tenemos todas. El tío Miles se alegraría. —¿Y ahora? —¿Ahora? —la interrumpí. —Nos casaremos y viviremos felices para siempre. —¿Viviremos en la isla de Man? —decidió Fenela. —¿Y gracias al oro de Man? —añadí. —Y me eché a reír a carcajadas de pura felicidad. Bien, aquí hemos terminado este relato corto de la búsqueda del tesoro que al final también han descubierto al asesino. Bueno, espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado y haberme ganado tu me gusta y tu suscripción, que me ayudan muchísimo. A que YouTube también lo comparta y a poder seguir con las lecturas. Y nos veremos en la siguiente, que es Entre Paredes Blancas. Muchísimas gracias de nuevo y hasta luego. ¡Chau! ¡Gracias!